Había una vez, tres árboles pequeños en una colina del bosque. Hablaban acerca de los sueños y esperanzas que tenían para el futuro. El primero dijo, algún día seré un cofre de tesoros. Estaré lleno de oro, plata y piedras preciosas. Estaré decorado con labrados artísticos y tallados finos, todos verán y admirarán mi belleza. El segundo árbol dijo, algún día seré una poderosa embarcación. Llevaré los más grandes reyes y reinas a través de los océanos e iré a todos los rincones del mundo. Todos se sentirán seguros por mi fortaleza y mi poderoso casco. Finalmente, el tercer árbol dijo, yo quiero crecer, para ser el más recto y grande de todos los árboles del bosque. La gente me verá en la cima de la colina, mirará mis poderosas ramas y pensarán en el Dios de los cielos, y cuán cerca estoy de alcanzarlo. Seré el árbol más grande, y la gente siempre me recordará. Después de unos años de que los árboles oraban para que sus sueños se convirtieran en realidad, un grupo de leñadores vino donde estaban los árboles. Cuando uno vio al primer árbol dijo, este parece un árbol fuerte, creo que podría vender su madera a un carpintero, y comenzó a cortarlo. El árbol estaba muy feliz debido a que sabía que el carpintero podría convertirlo en un cofre para tesoros. El otro leñador dijo mientras observaba al segundo árbol, parece un árbol fuerte, creo que lo podré vender al carpintero del puerto. El segundo árbol se puso muy feliz, porque sabía que estaba en camino de convertirse en una poderosa embarcación. El último leñador se acercó al tercer árbol, este estaba muy asustado, pues sabía que si lo cortaban, su sueño nunca se convertiría en realidad. El leñador dijo entonces, en realidad de este árbol no necesito nada en especial, así que lo tomaré. Y cortó al tercer árbol. Cuando el primer árbol llegó donde el carpintero, fue convertido en un cajón de comida para animales, y fue puesto en un pesebre y llenado con paja. Se sintió muy mal, pues eso no era por lo que tanto había orado. El segundo árbol, fue cortado y convertido en una pequeña balsa de pesca, ni siquiera lo suficientemente grande para navegar en el mar y fue puesto en un lago. Y vio como sus sueños de ser una gran embarcación cargando reyes habían llegado a su fin. El tercer árbol, fue cortado en largos y pesados tirantes, y dejado en la oscuridad de una bodega. Todos se sintieron muy tristes, por lo que años más tarde, los árboles olvidaron los sueños y esperanzas por las que tanto oraron. Entonces un día, un hombre y una mujer llegaron al pesebre. Ella dio a luz un niño y lo colocó en la paja que había dentro del cajón en que fue transformado el primer árbol. El hombre deseaba haber podido tener una cuna para su bebé, pero este pajar debería serlo. El árbol sintió la importancia de este acontecimiento y supo que contenía lo que para él era el más grande tesoro de la historia. Años más tarde, un grupo de hombres subieron a la balsa en la cual habían convertido al segundo árbol. Uno de ellos estaba cansado y se durmió en la balsa. Mientras ellos estaban en el agua, una gran tormenta se desató y el árbol pensó que no sería lo suficientemente fuerte como para salvarle la vida a aquellos hombres. Los hombres rápidamente despertaron al que dormía, este se levantó y dijo. Calma, quédate quieto, y la tormenta y las olas se detuvieron al instante. En ese momento, el segundo árbol se dio cuenta de que llevaba al rey de reyes y señor de señores. Finalmente, un tiempo después, alguien vino y tomó al tercer árbol convertido en tablas. Fue cargado por las calles, al mismo tiempo que la gente escupía, insultaban y golpeaban al hombre que lo cargaba. Se detuvieron en una pequeña colina y el hombre fue clavado al árbol y levantado para morir en la cima de la colina. Cuando llegó el domingo, el tercer árbol se dio cuenta que él fue lo suficientemente fuerte para permanecer erguido en la cima de la colina y estar tan cerca de Dios como nunca, porque Jesús había sido crucificado en él. Así que todos los árboles entendieron que habían cumplido sus sueños y que Dios nunca los había abandonado. Moraleja, cuando parece que las cosas no van de acuerdo a tus planes, debes saber que siempre Dios tiene un plan para ti. Si pones tu confianza en él, te dará grandes regalos a su tiempo. Recuerda que cada árbol obtuvo lo que pidió, solo que no en la forma en que pensaban. No siempre sabemos lo que Dios planea para nosotros, solo sabemos que sus caminos no son nuestros caminos, pero sus caminos siempre son los mejores. Por eso es importante que seamos pacientes y aunque las cosas a veces no salgan como queramos, no significa que no se vayan a cumplir. Recordemos que el tiempo de Dios es perfecto y solo él sabe en qué momento es cada cosa. Hay un tiempo para todo, tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo de trabajar, tiempo de descansar, tiempo de amar y ser amado, y principalmente, tiempo para agradecer a Dios por estar un día más con vida. Así me despido. Recuerda suscribirte para que no te pierda cada una de estas magníficas enseñanzas de vida, activa la campanita para que notifique cada vez que suba nuevo contenido, y si te gustó el video dale like, déjame saber en los comentarios, si alguna vez después de esperar y pasar por momentos difíciles, finalmente Dios te recompensó. Hasta la próxima. Chao.